Se jugaba la primera fecha de la segunda rueda del torneo descentralizado, donde los íntimos visitaban en Mollobamba al Unión Comercio, que en los primeros minutos daba un anuncio de gol al arco de Forsyth. Los íntimos respondían enseguida, cabezazo de Peirone, pero el balón chocaba en el travesaño. Sin embargo, el búfalo Velar quería el triunfo y tras un desborde logra habilitar a Peirone, que solo en el arco rival enviaba un disparo desviado. Los dirigidos por Arrué perdieron la oportunidad de sumar los tres puntos y apenas consiguieron un pobre empate. Mientras tanto, en el norte, Juan Aurich recibía a Universitario, que fue víctima del ciclón, que venció por la mínima diferencia a los cremas, tras el gol inesperado de Luis Tejada, que le regalaba el triunfo al equipo de Umaña, que se aproxima a los blanqueazules, acortando la diferencia a un punto. Y en un partido vibrante, el equipo de la incontrastable no pudo ante el cienciano, que sobre el final igualó el partido 2-2. El equipo huancaino sorprendía a todos con un potente disparo de Miguel Mosto, que abría el marcador en el Estadio Monumental de Huancayo. En cuestión de minutos, Rafael Farfán ampliaba el marcador a dos, tras un buen centro que es cabeceado por Farfán, que le daba la victoria momentánea, porque en apenas dos minutos los imperiales conseguirían la igualdad. Primero el Checho marcaba el descuento, luego Diego Birreta aprovechaba el tiro de esquina para marcar el empate con sabor a victoria para el cienciano que suma en su visita a Huancayo. Entretanto, la escuadra de Santanita de local no pudo vencer al Cobresol de Moquegua y apenas igualaron sin goles en el Estadio San Martín. El goleador del cuadro Albo, Herber Arriola, falló la oportunidad de quedarse con la victraz, errar el penal. Final del encuentro, ambos equipos se repartieron los puntos. Ahora nos trasladamos a la ciudad blanca de Arequipa, donde Sporting Cristal visitaba a Melgar, que se pondría en ventaja tras el gol del ex rimense Miguel Ángel Villalta, que ponía arriba en el marcador a los characatos. Sin embargo, el Tori Mesa Cuadra prácticamente liquidaba el encuentro tras el buen cabezazo que vencía a la valla de Eric Delgado. Los celestes no bajarían los brazos y descontarían gracias al centro de Jotun y al rayo Usain Bolt. Advíncula marcaba el único gol para Sporting Cristal que sufre en el campeonato nacional.